Existaron un audio de Morena Real donde dice No le digas que me gasté los ahorros porque si no van a pensar que estoy con Facu por dinero Qué curioso que eso sea jugado luego de que se hizo público que me robaron la grabadora gris que yo dejaba en la pizzería cuando me iba a repartir y se escuchaban los diálogos de más dentro y quedaban grabados, o que la dejaba en otros lugares y yo también trabajaba y demás y después la retiraba, o que la usaba en entrevistas e investigaciones Raro que existen eso cuando usan Jorge Real como J. Rivas y lo usan también así como una hija de Rivas siempre usan ese tipo de significaciones que tienen doble sentido, a veces triple siempre con una pata del sentido política o a veces dos y otra para disimular y siempre emulando audios Curioso que citen eso en Vorterix justo cuando se trataba también de los ahorros de mi abuela que habían sido robados y justo cuando se ve que un sector político que es de izquierda se junta con Moyano en medio de una discusión puntual donde hay una, que raro digo, que rara operación que hace Vorterix que tema tan extraño elige y que tema tan extraño tiran los mismos medios de comunicación de siempre que son los que toman audios y que temas tan extraños toca FM Malena también y así sucesivamente qué cantidad tan enorme de temas extraños después hay otra cuestión qué rara conducta que tuvieron Mengolín y Pichot y Godoy ni que hablar, Bimbo Godoy porque parece que hay personas que no tienen memoria y cómo despuntó todas esas operaciones despuntaron FM a la tribu también hubo algo muy perverso en el accionar de Vimboboy y de otras personas de otras personas bueno, de Cecilia Ligue y demás algo muy perverso en el accionar ese que hacían en la radio en Nacional Rock algo que no cierra para nada pero también estaba lo de FM Pop con operaciones muy virulentas y lo de Martincito Kicillof tomando discursos míos Sabatella tomando discursos míos el propio Néstor en su momento me resulta mucho Marchetti tomando textos míos o sea, me parece y a la vez la vez